Leyes de Kirchhoff, circuito en serie La primera ley de Kirchhoff, o ley de conservación de la corriente, establece que en cualquier circuito, la suma de las corrientes que llegan a un nodo, es igual a la suma de las corrientes que salen de él. Por ejemplo, en una clavija, la corriente entra a la carga por un conductor llamado de fase. La corriente hace funcionar la carga o el equipo y sale por el conductor que se llama neutro, es decir, la corriente que entra a un punto es la misma que sale de él. Por ejemplo, en un molino, la corriente de agua los hace funcionar, y el agua sigue su camino. La corriente se conserva. En un contacto con dos equipos conectados, la corriente que llega por la fase, llega al nodo y se divide en dos caminos. La energía entra por las fases de los equipos, y la corriente regresa por los neutros de cada uno de ellos, hasta el neutro del nodo. Entonces se dice que, la corriente que sale de un punto, es la suma de las corrientes que regresan a él, ya sea en un contacto o en una carga. La segunda ley de Kirchhoff es la ley de conservación de las tensiones. En un circuito cerrado, la suma de las tensiones de las cargas es igual a la tensión de la fuente. Por ejemplo, en un circuito como este, la tensión de la fuente se reparte entre la plancha y el foco, de manera que suman el voltaje de la fuente. Entonces, si la tensión se reparte en los equipos, estos ya no funcionarán adecuadamente, de acuerdo a la segunda ley de Kirchhoff. Este ejemplo da pie a lo que es un circuito en serie, que es cuando los elementos están unidos uno tras otro, por un solo punto o por un solo conductor. Esa es la característica principal de un circuito en serie. Se llama circuito en serie a aquel en donde la corriente que circula y pasa por todas las cargas es la misma. La corriente solo tiene un camino por el cual circular, cumpliendo así la primera ley. Asimismo, la suma de las tensiones en cada resistencia es la tensión de la fuente, dando cumplimiento a la segunda ley. Supongamos que tenemos un circuito en serie con fuente de 120 volts y tres resistencias, una de 10 ohms y dos de 5 ohms. Hay que establecer la corriente y la tensión en cada resistencia. Para ello, debemos convertir este circuito en uno equivalente que represente el comportamiento de todo el circuito, es decir, se determina la resistencia equivalente a la sumatoria de las resistencias. En este caso, son 10 más 5 más 5, igual a 20 ohms, lo que representa a la resistencia del circuito original. Con esto podemos determinar la corriente que circula por el circuito, utilizando la ley de ohm que nos dice que la corriente es igual a la tensión entre la resistencia, 120 entre 20, 6 amperes. Quiere decir que por cada una de las resistencias circulan 6 amperes. Ahora la tensión. ¿Cómo se comporta? Se reparten esos 120 volts, partiendo de la ley de ohm. Tensión es igual a resistencia por la corriente. La tensión en la resistencia 1 es 10 ohms, por la corriente 6 amperes, igual a 60 volts. Tensión en la resistencia 2, 5 por 6, 30 volts. En la resistencia 3, 5 por 6, igual a 30 volts. Según la segunda ley de Kirchhoff, la suma de las tensiones en las cargas es la tensión de la fuente, es decir, si sumamos estos valores, debe dar el valor de la fuente, así comprobamos que nuestro cálculo es correcto. Leyes de Kirchhoff, circuito en paralelo Considerando el ejemplo de las tres resistencias visto en la clase anterior, en un circuito en paralelo, la corriente se reparte y la tensión es la misma. La corriente que sale de la fuente por la fase, llega al punto 1 y ahí se parte en 2. Sigue su camino hasta llegar al punto 2, en donde vuelve a partirse. Después, viene de regreso por el neutro y cuando pasa nuevamente por el punto 2, se suma con el punto 1. Así, se cumple la primera ley. La corriente que sale de un punto es la misma que regresa. Entonces, el punto donde se divide es la fase y el regreso es el neutro, 127 volts más menos 10%, debido a que todas las cargas están conectadas en paralelo. Dando valores al circuito, supongamos una fuente de 100 volts y las tres resistencias en paralelo. Por concepto, la tensión en las tres resistencias es la misma, 100 volts. Esto debido a que en un circuito en paralelo, la tensión es la misma y esto se cumple teóricamente. Ahora debemos determinar cuánto es la corriente que sale de la fuente y cómo se va repartiendo en las tres resistencias. Para ello, debemos transformar este circuito en un equivalente que tenga una resistencia que represente a las tres. Para un circuito paralelo, se obtiene con la siguiente expresión, el inverso de la suma de los inversos. Sustituimos valores de las resistencias. Haciendo las operaciones, tenemos 1 entre 0.08, da 1.25 ohms. Una característica de la resistencia equivalente en un circuito paralelo es que esta siempre es menor que la menor de las resistencias del circuito. Ya con la resistencia y la tensión, entonces la corriente de la fuente será 100 volts entre 1.25 igual a 80 amperes, que se van a repartir en las tres resistencias. La corriente en la resistencia 1, aplicando la ley de Ohm, es tensión entre resistencia, 100 entre 10, esto da 10 amperes. La corriente en la resistencia 2, es tensión entre resistencia, 100 entre 2, esto da 50 amperes. La corriente en la resistencia 3, es tensión entre resistencia, 100 entre 5, esto da 20 amperes. Quiere decir que por aquí circulan 10 amperes, por aquí 50 y por aquí 20, que al regresar y sumarse, dan los 80 amperes que salieron de la fuente al principio, cumpliendo la primera ley. La corriente que sale de un punto, es igual a la suma de las corrientes que llegan a él. Podemos observar además, que en la resistencia de menor valor, pasa mayor cantidad de corriente. Estas son las características del circuito en paralelo, y cómo se da cumplimiento a la primera y segunda ley de Kirchhoff. Uso del multímetro Para el electricista, es indispensable el uso del multímetro, también llamado tester o multitester, que es un instrumento de medición de magnitudes eléctricas. Con este instrumento se puede medir voltaje y amperes de corriente alterna y directa, resistencia y continuidad. Dependiendo del parámetro a medir, se selecciona si la energía es corriente directa o corriente alterna. Coloca la perilla al valor del rango a medir. Después coloca la terminal roja y negra en los bordes que corresponda, y verifica el valor en el display o carátula. En corriente directa, sí es importante identificar el polo positivo y negativo. En cambio, en corriente alterna, no es relevante, y el voltaje se mide en paralelo. A manera de ejemplo, aquí se muestra cómo medir voltaje de corriente directa en una pila. Para poder utilizar el multímetro y medir el voltaje de un tomacorriente, necesitas seleccionar el tipo de medición, es decir, corriente alterna. Luego, colocar la perilla al valor del rango a medir. Coloca la terminal roja y negra en las terminales del tomacorriente y verifica el valor en la carátula del multímetro. En corriente alterna, el voltaje oscila entre 127 volts más menos el 10%. Para que tu medición sea precisa, te recordamos que, mientras estés realizando mediciones, no cambies la perilla. Mantén firmes las puntas mientras se realiza la medición. No toques el área de medición con las manos. Esto ayudará a cuidar tu equipo. También, usa el multímetro para medir resistencias. Por ejemplo, para probar si un fusible está en buen estado, posiciona la perilla en resistencia. Coloca las puntas en los extremos. En la carátula aparecerá una lectura y se escuchará el timbre del equipo, si es que éste cuenta con él. También puedes saber si un conductor está roto. Prueba conectando el multímetro en los extremos. Observa que en la carátula haya lectura y que se produzca el ruido del timbre que te indicará continuidad. Invertir en esta herramienta y explorar sus facilidades te redituará en seguridad, eficiencia y ganancias. Además, a tus clientes les dará la certeza de las condiciones físicas y eléctricas de su instalación, mejorando la percepción.